Hay como dos convocatorias a su discusión, ¿no? Una es la que planteabas vos, Juan, ¿no? ¿Qué hacemos cuando lleguemos? ¿Qué nos espera ese debate? Y la otra es la que planteaba Nacho. Esto es, es muy probable que no lleguemos porque estos tienen su plan. En realidad el tema es que yo creo que es una discusión de indivisibilidad. Ambas cosas son absolutamente indivisibles y es necesario articularlas. Creo que todos estamos todavía un tanto en la meditación y en la reflexión respecto de qué es lo que pasó para que en dos semanas, tres semanas, en los medios de comunicación, y esto es tal vez necesario exteriorizarlo porque es la confirmación de lo que uno venía diciendo, en los medios de comunicación, todo aquello que había sido un discurso monocorde, macrista, unido a la discusión y el machaque con el tema de las cuestiones del lawfare y la justicia y lo que va a hacer Bonadio y lo que no va a hacer Bonadio y los cuadernos. Esto ya ha sido pasado a un segundo plano, cuarto plano, y la verdad que el eje del discursivo pasa a ser el tema del fracaso de Macri, el fracaso de Macri y la impotencia del PRO con Macri para poder tener una encuesta que le dé posibilidades de ganar la próxima elección y poner al frente el tema del ajuste y la crisis de la economía como lógica indestructible respecto del futuro de la Argentina. Esto es que las elecciones, lo que van a discutir, van a discutir esta cuestión. Muy interesante porque entonces todo lo que también discutíamos alrededor de la posverdad aparece ahora puesto en cuestión en términos de que la realidad del hecho económico podría ser, esto es lo que se dice en los medios, el hecho que defina la situación de las elecciones. Algo así, ¿quién dijo? Pelusa, ¿no? Citaba a Perón que una mentira se puede decir pero no se puede hacer y que va a ser el acero, los hechos, lo acontecido, lo que va a definir las elecciones. Entonces, esto es todo un debate, ¿no? Digamos, ayer veía unos reportajes a Durán Barba que decía, bueno, cuando los muchachos viajan en el subte tienen los, ¿cómo se llama? Los Wokman, ¿no? Los Wokman puestos y ya no escuchan la marcha peronista, escuchan otras cosas. Las familias no son una unidad en términos de la lógica electoral. El chico vota una cosa, el padre vota otra cosa. Esto es una suma de individuos, esto es, digamos, una apologética de lo que el neoliberalismo conduciría al capitalismo. Es una suma de individuos en donde cada cual va a elegir por su cuenta y es absolutamente imposible inducir una polarización, dice, porque la gente en esta sociedad hace lo que quiere. Bueno, digamos, esto es una apologética de, primero, de la autonomía individual en los marcos de la sociedad capitalista neoliberal y, a su vez, que la democracia representativa sería capaz de expresar la voluntad popular. En realidad, como se dijo en determinadas tradiciones, la democracia representativa es una verdadera trampa para el movimiento popular, no es el lugar donde se mueva de la mejor forma. Y si algo hay que pensar en términos futuros, en términos de un funcionamiento con posibilidad de potencia estratégica de un proyecto popular, es en que tiene que haber una reforma constitucional. Y cuando uno piensa en una reforma constitucional, no estoy diciendo que esto sea un proyecto de gobierno, sino planteándolo como una necesidad para el futuro, no es fundamental el cambio del, o sí también lo es, pero es más central el cambio de la dogmática de una constitución que finalmente va a tener que renunciar a la democracia representativa como lógica para incorporar formas de participación que puedan ir avanzando en una explosión de un movimiento popular de otro carácter. Ahora, Cristina, porque hablamos del loafer, y que sí ha sido un movimiento que ha sido exitoso en combatir a Correa, que ha tenido un éxito también con otros condimentos en el desplazamiento de Lula, porque el desplazamiento de Lula no ha sido solamente por el loafer. En Lula hubo una utilización del loafer, pero un mecanismo de golpe de Estado por las condiciones institucionales prevalecientes en Brasil que devienen todavía de la no plena vigencia de instituciones republicano-democráticas que vienen de un funcionamiento que tiene que ver con épocas de dictaduras. Y el loafer en Argentina. El loafer en Argentina, la verdad, que si Cristina llega con esta potencialidad al combate electoral, ha tenido un impacto que hoy tiene cierto grado de relativización. si uno piensa en una salida que no sea una salida por el lado de que no se llega bien a las elecciones, no va a ser por el loafer. Puede ser que el loafer juegue algún rol también, o que haya jugado, pero sería de otro carácter, ¿no? De un cambio institucional que se parezca más a la construcción, que es de lo que hoy se habla, de lo que hizo Dualde en la convocatoria a la mesa de diálogo, que por una salida que tenga que ver con el impacto de la justicia. Ahora, voy al problema de la programática y al problema de cómo llega a Cristina y qué uno puede esperar del fondo y por qué esta situación de hoy que pueden tener cierta vinculación. ¿Qué va a querer el fondo? El fondo va a querer primero que Argentina siga ajustando para poder pagar la deuda, no la deuda con el fondo solamente, porque Argentina tiene una deuda con el fondo y tiene una deuda más grande todavía con el sector privado. Parte que deviene de lo que sucedió después de la quita, la despidenciación nuestra, y una parte muy importante que adquirió el gobierno de Macri con acreedores privados durante su gestión. Esta plata que no se vio. Pero, aparte, el Fondo Monetario Internacional, que no es solamente un ámbito donde se presta y se quiere cobrar, sino que es un ámbito que es promotor un grado del funcionamiento de la economía globalizada, de la globalización financiera, de la financiarización, del neoliberalismo, y sigue siendo eso, lo que va a querer es que haya lo que ellos llaman, y también hoy está instalado en los medios, porque lo dicen todos, algunos no saben de qué se trata, pero faltan las reformas estructurales, faltan las reformas profundas. Entonces, yo no me imagino una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional se siente ya renunciando y resignándose a que no haya reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal en la Argentina, no me parece que uno pueda eximirse de ese tipo de presiones. De manera que la confrontación con el Fondo va a ser una confrontación durísima. No se trata de una negociación financiera, se trata de una negociación financiera, de una negociación de orden económico y de una negociación política, porque esto es política central de un Estado. Si van a seguir existiendo las paritarias, si las condiciones de estabilidad en el sistema, en las condiciones de trabajo van a seguir siendo las que son, etcétera. Porque una de las cuestiones irrenunciables en el marco de un proyecto propio es que de esto no vamos a hacer nada. No vamos a retroceder al sistema privado de jubilaciones, no vamos a... El sistema privado de jubilaciones es lo más importante de lo que ellos plantean. ¿Por qué es lo más importante de lo que ellos plantean? Y porque tiene que ver con una reducción del gasto público, con una política que va a permitir cierto ofertismo en la economía, esto es bajar impuestos a... que ya no empezaron a hacer esto, al bajar los aportes patronales de las pymes. El tema había quedado más o menos equilibrado en términos de la estructura con ingresos tributarios y no tributarios de las jubilaciones a la salida del gobierno de Cristina. Esto la desequilibraron, generaron un déficit a partir de políticas de ablandamiento de los aportes patronales. Es una muy mala política condenable, absolutamente condenable la baja de los aportes patronales. Y si uno quiere una sociedad potente, integrada y de un gobierno que goce del apoyo popular y de las estructuras que la Argentina ha sabido mantener durante todo este proyecto, lo que menos puede emprender es una reforma laboral en donde el sindicalismo pierda potencia como actor político de una Argentina que va a resistir e integrarse al neoliberalismo. Y hablo del sindicalismo en general. Eso, a mí me parece que esto es una cuestión, esto de las reformas estructurales, más allá de si es posible o no hacer una refinanciación de la deuda con facilidades extendidas, etc. Me parece absolutamente clave. y lo otro tiene que ver con las potencialidades o no de... porque Argentina ha sido y hago un paréntesis aquí, Argentina es algo así como un lugar de resistencia frente a esto. Argentina ha sido invulnerable en términos de la reforma laboral y las que se consiguieron durante la época del menemismo se retrocedieron las que consiguieron el capital financiero y la gran reforma que hicieron que fue la reforma previsional también se echó para atrás de manera que allí hay un gran debate puesto y lo que tiene la reforma previsional aparte es que no solamente es un retroceso en función de bajar el gasto público sino que es un gran negocio para el capital financiero. El gran negocio del capital financiero es manejar hacer la reforma previsional para manejar financieramente los fondos previsionales hacer la reforma de salud para tener salud privada con manejo de fondos financieros en la salud privada es lo que se llama lo que Harvey llama la acumulación por desapropiación esto es quitarle al Estado y a los derechos económicos y sociales lo que manejan para convertirlos en mercancías porque son los grandes negocios de hoy esto es lo que el fondo quiere aparte de cobrar y de que cobren los privados porque es el auditor del capital privado quiere hacer de manera que el tema con el fondo es un grave problema es un grave problema más allá de cómo se organice la renegociación la cosa chiquita financiera en términos del futuro el desacuerdo con el fondo y con las políticas del fondo que tiene Argentina en términos si llegamos al poder nosotros es antagónica no es una contradicción que puede encontrar un lugar de negociación estratégica podrá haber alguna negociación táctica lo veo con cierta dificultad pero podrá haber una negociación táctica que entonces nos espera un momento un momento grave y en ese momento grave que uno piensa está siempre la pregunta ¿dónde está pensando el poder en términos de esta insolubilidad en una situación crítica que hay en la Argentina ¿dónde está pensando el poder que debe estallar la bomba? si le debe estallar la bomba a Macri o si la bomba tiene que estallarle al futuro en el futuro de la de Argentina ¿no? porque este es el problema el problema que está planteado esta bomba que tiene la Argentina puesta no es la bomba que tenía Brasil puesta ni es el problema ecuatoriano es un problema distinto las condiciones de acceso de un gobierno de estas características son más graves en la Argentina por este armado que ocurrió durante el durante el gobierno el gobierno de Macri que intentó hacer todo un proceso de liberalización y que si llega a continuar Macri o algún reemplazo de Macri lo que va a hacer es justamente una refinanciación incluyendo todas estas reformas estructurales y segura también porque va a tener que hacer con extensión de plazos este es la el panorama que hay hoy en en Argentina por eso agregando a la intervención de Carlos están hoy Macri aparentemente dicen que no Peña dice que no pero que diga Peña que no estarían conversando con el amigo de ellos Trump respecto a un directo de la tesorería que entraría justamente para que la cosa pudiera extenderse sin los límites que tiene para los préstamos el Fondo Monetario Internacional porque México salió de una gran crisis en la década del 80 con muchos problemas parecidos a esto con un volumen de préstamos impresionantes y ahí fue cuando privatizó todo el sistema bancario y cuando introdujo la desnacionalización del sistema financiero así salió México y el establecimiento y la estabilidad para el modelo de las maquilas que implementó con posterioridad ahora esa es la cuestión y yo digo no volviendo a quiero terminar con esto porque son problemas estructurales pero yo creo efectivamente que el neoliberalismo no ha captado este que lo de Durán Barba es una propaganda y que estas condiciones en donde la Argentina sigue existiendo una fortaleza sindical y una fortaleza del movimiento social etcétera implica que el tejido social con determinadas raíces ideológicas que se expresan también en un repudio por el norteamericanismo todavía por el norteamericanismo todavía están presentes están presentes en el pueblo argentino a pesar del efecto del neoliberalismo y me parece que en ese sentido hay que tener una conexión con la historia y con la historia reciente respecto de que Argentina no debiera la proyecto y la campaña debiera ser eje también en las cuestiones de la patria grande como un activo y no como una bolsa que se carga en términos que pueda ser un piantagotos yo no creo esto yo no creo esto yo no creo que sea verdad y creo que ahí es una extorsión más que una utilización electoral el hecho de permanentemente esta referencia a que si gana Cristina vamos a ser Venezuela yo la verdad que no creo que esto sea un miedo que le metan a la gente creo que lo que tratan de hacer es excluir el problema de la patria grande de la campaña electoral no es no es un problema de disputa de votos que están haciendo con esto este y y me parece que es parte del capital político de lo que se va a tener que defender en el futuro este el tema de la patria grande el tema de la patria grande de lo que fue ese momento político y de los momentos históricos donde se enfrentó a las alianzas que Estados Unidos quiso establecer para dominar el continente porque la verdad que es una vergüenza el nacimiento del prosur que es una no pertenece a la tradición permanente de la Argentina que es este que eso sí es un elemento para trabajar y para criticar la salida del UNASUR y la construcción del prosur como parte de la de la de la política electoral en los momentos en que Estados Unidos ha abandonado y esto también hay que decir las estrategias intermedias tipo lawfare este para el derrumbe de gobiernos porque en el caso venezolano no están practicando lawfare en el caso venezolano están yendo con al estilo de la política del engarrote del primer Roosevelt digamos ¿no? Estados Unidos cuando el lawfare no alcanza en algún lugar cuando el lawfare no alcanza o las condiciones financieras de imposición no alcanzan van con la política del engarrote estas las estrategias que están puestas en juego entonces en Ecuador fue es cierto el lawfare el poder mediático la falta de construcción de una identidad política que se pudiera sostener en Brasil fue una cantidad de razones la 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 política más soft que se vive en Brasil la 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 una lógica de funcionamiento parlamentario y de alianzas que tenían que tenía que tenía esta 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 debilidad una situación económica muy 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 dura que se planteó en ese momento y en Argentina lo que está planteado hoy no lo que pasó en su momento donde las políticas de desprestigio fueron este fueron muy fuertes donde tuvieron que ver también razones del propio funcionamiento interno ¿no? no como en Ecuador pero también eso pero hoy hoy está planteado este la puesta de una bomba financiera la puesta de una bomba que nos va a poner a nosotros que nos va a poner a nosotros en las condiciones de este una situación muy difícil más difícil que la que hubo en cualquier otro momento en caso de de arribar al al gobierno ¿no es cierto? porque las condiciones que se presentan no son las del 2001 en los albores de que se generen las condiciones de la patria grande sino bastante más parecidas a las condiciones de desarticulación de una Latinoamérica unida que se dio a los pocos años del gobierno de Alfonsín tienen más esas características están en un momento de desarticulación uno por uno y de generar una alianza continental porque están generando aparte una alianza continental que resuelva lo que se propuso Trump que es en Argentina no hay gobierno socialista cuando hizo ese famoso discurso en donde dijo hay que terminar con Cuba con sacar el gobierno cubano sacar el gobierno venezolano sacar al gobierno nicaragüense en el sentido de que todos los gobiernos tenían que ser gobiernos afines a los gobiernos que ellos quieren la presencia de un gobierno como el nuestro evidentemente un gobierno propio en Sudamérica es un grave problema que se les presenta que se les presenta que se les presenta a ellos y yo creo que hay que apelar a la nación argentina y al nacionalismo popular como lógica principal de la derrota a los colectivos argentinos y no a los chicos que escuchan el Walkman también a eso pero la centralidad de la campaña tiene que estar dirigida a eso digamos una campaña tradicional del kirchnerismo y no tomar las enseñanzas y un Duran Barba que al final hoy está en quiebra aplausos gracias gracias Gracias.